Recorremos de manera permanente la provincia de Buenos Aires porque esa es nuestra obligación. En realidad es la obligación de todos aquellos que asumen alguna función de representación partidaria o electiva. Procurar facilitar encuentros con todos los dirigentes, con cada uno de los distritos, para poder conversar sobre las cuestiones nacionales, provinciales, para conversar sobre las cuestiones locales, para escuchar la opinión de todos y para hablar también de la cuestión partidaria. Tengo que decir que hicimos un esfuerzo muy grande, muy grande, sinceramente. Yo no digo cosas que no se ajustan a la realidad. Puedo callarme algunas cosas cuando creo que decir algo es un remedio peor que la enfermedad. Pero no digo cosas que no se ajusten a la realidad. Hicimos un esfuerzo muy grande por hallar una lista de unidad. Creíamos que estaban dadas las condiciones políticas para acordar una lista de unidad. Sin embargo, no hubo la misma disposición de parte de nuestros amigos. de nuestros ocasionales adversarios. Y cuando procurábamos insistir, bueno, se apresuraron a elaborar listas, a nominar candidatos, a inscribir las listas, a hacer actos de lanzamiento. Nosotros recién hicimos las listas el día antes a que venciera el plazo para presentar las listas. Y vamos a ganar las elecciones porque la mayoría de los radicales coincidían con nosotros en que era necesario dedicarse a la tarea principal, ganar las elecciones generales. No queremos ganarle a otros radicales. Queremos ganarle a nuestros adversarios políticos, a otros partidos para gobernar la provincia de Buenos Aires. Somos la fuerza que mayor demostración de vocación de poder ha hecho en la provincia de Buenos Aires. Y creo en consecuencia que nos van a acompañar en la próxima elección. Y vamos a ganar, si Dios quiere, en todas las secciones. No fue la elección interna lo que tuvo repercusiones. Lo que tuvo repercusiones fue una conducta que no es la más disciplinada por parte del ex jefe, el ex presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Acá está Alejandro Armendariz que puede dar testimonio de lo que digo. Con relación al llamado impuestazo, el partido se había reunido con los legisladores, diputados, senadores, intendentes para discutir cuál iba a ser la posición de la Unión Cívica Radical. Y el comité de la provincia de Buenos Aires luego de este debate que se dio entre diputados, intendentes con el comité provincia, decidió no dar quórum, no apoyar la ley. A los dos o tres días de esto nos enteramos por el diario que el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical decía que la Unión Cívica Radical iba a dar quórum e iba a bajar a debatir el proyecto. Esta era una clara desautorización al presidente del partido frente a los intendentes, frente a los legisladores, frente a la misma sociedad. Y era una desconsideración hacia los legisladores. La razón por la cual estos le pidieron que diera un paso al costado. Este es un partido político en el que nadie hace lo que se le ocurre. Cuando el comité ha tomado una decisión hay que respetarla. En lugar de dar un paso al costado, dividió el bloque. Y lo mismo hizo el señor Santiago Nino en el Senado de la Nación. Actuemos con mucha seriedad si queremos recuperar la imagen del partido ante la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!